Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le habla Pepe, el popular rock y el cómico más humilde del Perú. Es el que dice, aquel que sabe y no sabe de lo que sabe, sigue lo que de él, puedes aprender lo que tú no sabes, que el síndico no sabe de lo que sabe. En esta vez quiero mandar un saludo bien grande para mi linda gente de Barcelona y para mi gran amigo Chelele de Trujillo y sus hijos Jerry y Dylan. Un saludo para ellos, bendiciones, de parte de su amigo Pepe, el popular rock y el cómico más humilde del Perú. ¡Chí, papá! Hola amigos, nos estamos viendo a Barcelona, Barcelona, allá, Barcelona, ahí está. Gracias. ¿Por qué quieres conocer a Barcelona? ¡Totas personas a ellos y yo a... ¡A la llenya, pero en todo se... ¿Para yo a que no me lo lleve? ¿Por qué es el barrio? Sí, 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 por qué sonado. ¿Por qué es el barrio? ¿Por qué es el barrio? ¿Por qué es el barrio, por qué es el barrio? ¿Por qué es el barrio? ¿Por qué es el barrio? ¿Por qué es el barrio? Sí, porque es el barrio. Estamos rumbo a Barcelona, rumbo a Barcelona, señoras y señores, de ahí a Milán, mañana estamos en Milano, Milano, Milano. Estamos embarcando para Barcelona y mañana estamos en Milano. Estamos llegando a Milano. Hoy día, viernes, estamos en una presentación acá en Milano. Estamos en el vuelo aterrizando. Estamos viendo que vamos bajando, vamos bajando y se van perdiendo las nubes. Con la bendición de Dios. Ya se están notando las casas abajo. No pierdo las casas. Estamos en Italia. No. 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 Ahí esta huevito Ahí esta huevito Esta en video creo Acá me encuentro En Milano En Nuevo Como se llama el Tomo Estamos en Milano ¿Cómo se llama el Tomo? El Tomo El Tomo, estamos en El Tomo como señores, el vehículo de un pueblo que ven también, puertas abiertas hoy a las 8 de la noche jajajaja este es el último que tengo que seguir porque el país pasa en la mano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 voy a hacer esta invitación así solo me tocó a todos quiero agradecer quiero agradecer a todas las personas que se han acercado ayer se han tomado fotos conmigo por si acaso le voy a explicar es una niña y toda niña se corta así eso es lo que puede traer la señora que me duele vestida de fuego por como un 7-6 es una esposa de mi gran amigo que te ha sentado ya que él te provocó de mierda que linda paredes de carajo esposa de mi enamorada esposa de mi enamorada muy especial que por Dios te lo juro hermano que te felicito tiene buen gusto usted también señora tiene buen estorno conmigo 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 ¡Gracias! 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 Tengo a mi hijo llamado Churco Ustedes lo conocen por las redes Él para la vida va a estar acá, sino que está que viene a pie Ahorita antes van los pasos ¿Ok? Señores, un ratito Acá tengo dos polos Ayer estuve Trabajando en Milano Y me dieron por el ámbito Y mentí todos los polos ¿Tienes todos los polos? ¡Gracias! 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 ¿No te estoy diciendo que el peruano no puede ver nada? ¡Gracias! Si yo soy cómico, tengo que ponerle así ¡Gracias! Un amigo en el cochito Por ejemplo, tiene un zapatazo que nunca te parece el choralazo Y esto gracias a la chiva La mejor descansada es el chiquito ¿Cuál más? ¿Dónde está la gente? ¡Gracias! 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 ¿De dónde son? ¡Gracias! 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 Por elegirnos y volar con nosotros! ¡Feliz vuelo! ¡Gracias por elegirnos y volar con nosotros! ¡Feliz vuelo! ¡Gracias! 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 ¡Hey 88 unión AM مع diferencia! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Muchas luz! Estamos acá en Barcelona. ¿Cómo se llama esto? En la Golondrinas. En la Golondrinas, acá en Barcelona. ¿Cómo se hace el barco? No, en auto vas a viajar. ¿Que el auto va con el agua? ¡Muchas luz! 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 Ahí está el barco de huevito. Ahí está. Acá ves como... El día lunes como... No, 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 no. No, no, no. Mira, esto... Está tocando. Por ahí se va a abrir el puente. ¿Ah, sí? Se va a abrir el puente ahí. La gente va a estar corriendo. No, es de cemento. Por acá tiene que pasar. Ah, por acá. Sí, en la parte de arriba se abre. Ah, de arriba. ¿Eh? Como la que está allá va despacito. O viste, la gente que salga allá. Ya no están dejando pasar ya. Porque se va a abrir el puente. Las últimas personas están pasando. Mira, ¿cómo corre? Corre, corre, corre. La gente se va a abrir el puente. No, no, no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Es chico, ¿eh? Es chico, ¿eh? Es el pato de la placa. 89, 60. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es el puente? Para el puente. Huevito, huevito. Está vito, está asustado. Nunca subió el barco. Nunca subió el barco. ¿El barco de papel, ¿no? ¿Qué tal la gente? Estamos acá en el Tours de las Golondrinas en Barcelona, ya que hoy día es nuestro último día aquí en España, estamos aquí paseando en Barcelona, en un barrio, en qué barrio, mire este barrio. O sea, vamos a salir a pescar, echamos un mercado y te doy para que los mates. Ahí está ese barco, allá. Ahí tiene gente también. ¿Qué tal se me cayó? ¿Qué tal? Depende, yo tengo que subir cosas. ¿ Critical un常 10 para la de abajo? Me decís cuido del mente, muchas gracias. ¡Alas de la verdad! Adiós, Moldova. Un momento en su camino. ¡Anas de la alcaldía! ¡Apas de esta vista! Gracias.